Representante Uzcategui, ¿qué es lo que ha encontrado usted y por qué este control político al ministro de Defensa? Desde el mes de noviembre del año pasado, yo venía indagando porque ya se hablaba de que la Fuerza Aérea Colombiana estaba o no tenía horas de vuelo y por eso habían tenido que recortar su operación. Así que tengo los escritos desde noviembre y la Ministerio de Defensa me contesta que cerca del 41% de las aeronaves de la Fuerza Aérea están fuera de servicio o por mantenimiento, o por falta de repuesto, o por falta de recursos. Entonces miren ustedes el drama que significa para un país tener la mitad de su flota fuera de servicio y ahora que se nos presentan estas emergencias como la que estamos viviendo en los cerros orientales de Bogotá y en al menos 900 municipios del país que no es un tema menor, pues resulta que no tenemos cómo atender la emergencia porque al ministro de Defensa no se le ha dado la gana invertir los recursos que tiene para ello y poner esa flota, actualizarla y tenerla al día precisamente para atender esta urgencia y las emergencias de orden público que hay en todo el país. Así que eso sí amerita un control político del Congreso y en esta nueva legislatura será lo primero que presentemos a ver si el ministro da alguna respuesta porque la verdad, como lo he dicho en muchos escenarios, no tenemos ministro de Defensa en Colombia y ningún doliente frente a estos temas y ahora los platos rotos los va a pagar el país. Sí, representante, un gusto saludarlo. ¿Cómo logra usted determinar la cifra? Habla usted de que el 40% de aeronaves está fuera de servicio. ¿Cómo logra determinar esta cifra? Son 408 aeronaves que tiene la Fuerza Aérea Colombiana, que este gobierno se llena la boca diciendo que la Fuerza Aeroespacial Colombiana, porque ese fue el nombre, que reformaron hace poco desde el Congreso. Y de esas 408 aeronaves nos informan, con el documento que tengo en la mano, que 167 están fuera de servicio por diferentes motivos. Hay al menos 14 que sufrieron algún siniestro. Y si ustedes hacen ahí alguna cuenta rápida de la 167 sobre ese 408, pues viene siendo el 41%. Y yo sinceramente creo que las cifras son más críticas. El ministro de Defensa se ha caracterizado por maquillar las cifras como ha hecho con las cifras de homicidio en el país. Y yo sí quisiera que en ese debate de control político el ministerio nos demostrara dato por dato que efectivamente la situación no es peor. Sabemos la problemática que hay con los kafir y con los aviones de combate, que ya están en desuso a partir del 2023, y el gobierno tampoco ha adelantado alguna acción para resolver esa temática, que es un tema de soberanía y de seguridad nacional. Frente a los MI, que son los helicópteros rusos, tampoco se han tomado decisiones. Y ahora el presidente dice que no hay cómo atender la problemática de incendios porque la guerra de Ucrania nos ha afectado. Y como siempre estamos buscando la responsabilidad de terceros cuando este gobierno tiene los recursos, tiene los medios y las capacidades, pero sabemos que este tema definitivamente no le interesa. Tienen plata para los maquilladores, para los masajistas de la primera dama, pero no tienen recursos para tener una flota aérea al día que nos permita atender una tragedia como la que estamos viviendo en los cerros orientales de Bogotá.